Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX presenta Lo que ellos piensan Con Laura Estrada Hola que tal amigos como les va muy buenas tardes es un placer saludarlo yo soy Laura Estrada y estoy encantada de la vida de que conecte con nosotros aquí en su programa preferido por supuesto lo que ellos piensan Bueno el día de hoy bueno tenía tantas ganas de estar con ustedes el día de hoy tengo unos invitadasos aquí estamos transmitiendo por supuesto desde la hermosa y en este momento lluviosa Ciudad de México Pero eso no le quita lo hermosa que tiene nuestra ciudad nuestro país México que es maravilloso que contamos con absolutamente con todo con cultura con gastronomía con una historia extraordinaria los mexicanos somos cálidos y recalco tanto esto porque sé que nos ven en todas partes del mundo no nos limitamos en este programa nada más a la República Mexicana sino a todas partes del mundo un beso a todos mis amigos de Grecia Ay mis vidas no me están entendiendo nada ya lo sé pero te mando un beso Dimitris seguimos siendo novios no te preocupes un novio que tengo desde hace años por eso hemos durado tanto porque él vive en Grecia y yo aquí Pero bueno sé que me estás viendo no me entiendes nada mejor y este también por eso nos entendemos más porque no nos entendemos nada pero yo creo que a esto a usted no le importa tiene toda la razón Bueno el día de hoy estoy muy contenta porque he recibido muchos mensajes Este programa como ustedes bien saben va dirigido pues pensado es un programa pensado en los caballeros en esos hombres incomprendidos maravillosos angelitos del señor Que bueno que yo hago hasta lo imposible de verdad por entenderlos por comprenderlos y créanme que después de tantas entrevistas que he realizado con todos ellos no les he entendido nada Pero son extraordinarios son maravillosos hay gente muy creativa hay mexicanos empresarios creativos maravillosos y que todos todos con un grano de arena que ponen la verdad Pues yo por eso los invito para que demuestren y para que nos platiquen que es lo que tanto hacen y en esta ocasión me di a la tarea de invitar a dos personalidades dos caballeros dos hombres Que además de guapos pues son hombres dentro de su del área que ellos manejan son muy muy talentosos creativos me han llegado muchísimos mensajes y me han dicho Oye Lau es correcto que los hombres utilicemos accesorios hasta qué punto hasta qué punto es necesario me puedo poner cadenas collares lentes aretes Le digo no bueno pues yo no sé mejor me di a la tarea de invitar a un experto y en esta ocasión me da muchísimo gusto presentar a Adrián Key quien es empresario Muchísimo muchísimas gracias por venir muy buenas tardes noches días Sí dijiste según la hora en la que nos levantemos ahí vemos el reloj ahí vamos Según la hora de que se conecten con nosotros ¿Estás de acuerdo? Totalmente correcto ¿Cómo estás Adrián? En Grecia es de noche en México Muy buenas noches Buenas noches Adrián No muy bien muy bien muy contento muchas gracias Oye estoy mal en lo que dije ¿Me equivoco? No 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 para nada yo creo que los hombres también nos gusta expresarnos el hombre también tiene una necesidad de expresar quién es Los accesorios son una forma de decir quiénes somos, qué pensamos, el corte de pelo, la ropa que nos ponemos Al final del día todo es una expresión de lo que traemos dentro ¿No? Exacto Se expresa hacia afuera de una forma física pero la verdad es que es una expresión interna Y también quisieran verse pues colgarse, cositas, ponerse y hasta qué grado y hasta qué punto es necesario Y siempre he pensado que cada quien se puede poner lo que mejor le parezca Sí ¿No? O sea yo en lo especial a mí me gustan los accesorios Me gustan por el hecho de lo que trato de transmitir en el día O sea al final del día por ejemplo yo tengo unas plumas colgadas Están divinas No quiero decir que me siento pájaro ni nada por el estilo Este pero digo es una expresión de que pues no sé me gusta vivir relajado de que Ay qué importante punto Este pues sí pues es una forma de expresarte ¿No? ¡Guau! Ese punto es súper importante según lo que te pongas es lo que tú expresas Pues claro porque dicen que como vas vestido al lugar, o sea debes de ir vestido al lugar conforme a la ocasión ¿No? ¿Estamos para la ocasión ahorita? Totalmente de acuerdo ¿No? O sea digo por ejemplo vas a una boda y yo voy a una boda y traigo unas mancuernillas Y me pongo unas mancuernillas que son divertidas no quiere decir que le estoy faltando al respeto al lugar Sino al final del día estoy expresando quién soy dentro de la boda Claro Todos en la boda vamos a ir como pingüinos pero yo traigo un detalle que me resalta o me hace diferente de los demás Y a lo mejor es un punto de conversación o es una forma divertida de accesar a los demás también ¿No? Exacto, exacto, eso me gusta Y quién mejor también para hablar de todo esto de imagen, de creatividad De también si está permitido para los caballeros que se maquillen Si está permitido, hasta dónde, cómo y quién mejor para pues para decir no sé esto Cómo vestir, cómo andar por la vida Bueno para mí no, bueno para mí también porque es quién me maquilla, quién me arregla el cabello en ocasiones y todo Y bueno, él es el estilista de las estrellas, por favor, discúlpame, me voy a poner de pie ¡Ay no, no! ¡Mi querida Raúl! ¡Ay mi mala adorada! ¡Muchas gracias! ¡Mi querida Raúl Sánchez! ¡Bienvenido, precioso! ¡Buenos días, tardes, noches! ¡Buenos días, tardes, noches! ¿Por qué viene? Es que el más guapo y abrigado es él, ¿estás de acuerdo? Sí, no, no ¿A qué se debe? ¿Por qué? ¿Se vale? ¡Bienvenido Raúl! Muchas gracias Milau, pues se vale, mira, yo creo que como decía Adrián, depende mucho de lo que quieras vender o de lo que quieras transmitir el día de hacia donde tú vas, sea una boda, sea una entrevista de trabajo, sea un ligue que ustedes tengan, pues depende mucho que es lo que quieras vender y es lo que te vas a poner Y como el día de hoy viene contigo, pues por eso digo, si voy con Laura tengo que ir guapísimo Por eso me viene un poquito más guachoso Bueno, había que hacerlo Solo por eso no por estos Yo creo que es este, como decía Adrián, que depende mucho de cómo te sientas y qué es lo que reflejes ¿No? Entonces Adrián, bueno, me encanta su look, totalmente estoy de acuerdo con él ¿Cuál es el look de Adrián? Ahorita les platico de estas maravillas de gafas Porque no veo nada, no veo, no veo a mi querido ¿Cuál es el look de...? Tiene mucha razón lo que dijo Adrián Mucha, mucha, mucha Vengo a gusto, me puse ad hoc a la ocasión Para mí bien es increíble porque es muy tu estilo Sí ¿No? Sí, totalmente Mira, yo creo que incluso se quitó hace un momentito la gorra Ahorita no trae nada de pelo, no sé hace cuántos años te rapaste O se te cayó el cabello, no sé qué esté pasando Empezó rapándose Pero quiero, pero quiero decirles a todos Empezó, 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 empezó haciendo un comercial de un shampoo Que no salió muy bien Pero qué crees Adrián, estás de moda Exacto, exacto Estás en tendencia La impulsimos, la impulsimos, la tuvimos que imponer Por supuesto Y aparte que traes la barbita, entonces eso es un complemento La barbita y lo que es... La barbita de candado La barbita de candado No, no, no tupida No tupida, que sea una onda hipster Ok, muy bien, como la traes tú y como la trae Adrián Así es No el barbón acá de... no Sí, sí se lleva, sí se lleva, Lau Sí se lleva, por supuesto ¿Puedo decir algo? Y quiero, bueno, es una pregunta A mí me parece, no lo digo por ustedes caballeros Sino yo me refiero que a la barba tupida, la que te llega hasta acá Me parece antigénico Bueno, a ver Hay tratamientos para la barba también Así como para el cabello, también hay para la barba Hay shampoos, hay cremas, hay ceras Y tienen que ir con nosotros para que nosotros También le demos mantenimiento a esas barbas Porque al igual, digo, si vas a parecer por Dios cero Por favor, no te la dejes Pero no te no Y bañate Sí, no, no, no ¿No te no? No te no Ya, fíjate Córtale, mi chavo, córtale Córtale, tranquilo Y nada, la voz exhala de él, güey, por favor No, yo creo que todo se vale Yo creo que todo es una expresión Totalmente O sea, al final del día O sea, yo creo que, por ejemplo, la moda Sobre todo en las... Digo, la moda está marcada mucho por la tendencia de las mujeres Ah, ¿sí? Pues sí, la moda realmente, digo, las top models son famosas Y no hay top models Y quien lo propone son las televisoras No tenemos la mujer que el hombre no es la moda ¿Quién impone una moda, Adrián? Pues digo, o sea, la verdad es que la moda la imponemos Yo creo que la impone la gente en la calle La verdad es que yo estaba viendo El fotógrafo de New York Times, por ejemplo Es un fotógrafo exactamente famoso dentro de la escena de la moda Porque él se dedica a ver la irreverencia Que hace la gente en la calle, en Nueva York Entonces él ve a una chava caminar con plumas en la calle Y en la calle puede parecer ridículo ¿Sí lo explico? O sea, la gente puede ser muy prejuiciosa De lo que está viendo en el momento en la calle Pero si luego esa tendencia Él la pone Y luego se ve en la pasarela Se empieza a generar una moda O sea, empiezan a haber tendencias Por eso tenemos O sea, la moda es cíclica Y van cambiando Y entonces en 30 años Volvemos a ver lo que Pues lo que vio a lo mejor la generación de nuestros papás O sea, se va moviendo Si me explico O sea, y la gente lo va cambiando como una expresión Al final es Yo creo que es como el arte Que de hecho la moda siempre regresa Sí O sea, lo que corta Lo de los papás exactamente Siempre regresa Totalmente Regresa Pero al igual hay que tener mucho cuidado con lo que te pongas Porque de la moda lo que te acomoda Sí No necesariamente lo que esté de moda yo me lo tengo que poner No O sea, no Aparte, si no me gusta Hablábamos antes de iniciar el programa, queridos amigos Del Animal Print Sí ¿No? Sí, claro Que el Animal Print está en tendencia todo el año Todos los meses del año, ¿no? Sí, estoy de acuerdo Entonces Cuidado Laura No te vayan a confundir ¡Sáilame! ¿Y tú sabes quién? ¿Lo puedes decir? ¿Tú nos comentabas algo, Adrián? Sí, no Es que iba con una tía en viaducto el otro día Y traía un Animal Print Y Lucerito le trató de disparar Y así se me hizo muy mala onda Este Que mi tía, bueno Quería ser chita ese día Y Lucerito pues le latió para tenerla en la sala Oye, pero sí El Animal Print como que sí es una línea muy, muy delgadita Es muy difícil Muy delicada O sea, muy delicado para usar, ¿no? Pues es que, digo, se puede ver muy corriente Se puede ver muy corriente O sea, depende de quién se lo ponga y cómo se lo ponga Y la verdad es que, pues sí, la línea es muy delgada y te puedes ver muy corriente Así es La verdad Te quita puntos Te quita puntos Entonces, ustedes recomiendan igual el Animal Print fuera Pues mira, es que no lo podemos dejar fuera Pero sí hay que tener mucho cuidado cuando te lo pongas O sea, creo que primero tienes que hacerte un estudio Ya sea, la puedes utilizar en una bolsa Una mascada O sea, no exagerarlo No exagerarlo No exagerarlo No exagerarlo Porque es básico Como accesorio me gusta O sea, puedes venir toda de negro con un print en la bolsa Y dices, a lo mejor no se va a ver mal Se ve elegant O sea, exacto Se ve bien Sí, sí, sí Pero si traes desde la bota de chita Y luego la playera de cebra Pues obviamente ya estás, ¿no? O sea, si te dan un plomazo en la calle No pregúntan después por qué O Dios Incluso creo que Puede que te lo entiendan Incluso yo creo que hasta las mujeres también Pueden usarlo en el bra En la ropa interior, ¿no? Ay, está diferente Dígame usted ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? Ahí sí no lo ves Bueno, ahí ya estamos No, no, porque ya estamos hablando Ahí sí te vuelves tarzán Ahí ya se convirtió en la actitud Ay, qué importante A ver, eso les prende a ustedes, Andrés Pues digo Andrés, Adriano Ay, mi balconita Sí, se acordó Pero bueno, ese es otro programa Oye A ustedes les prende eso, o sea Pues digo La lencería siempre nos va a prender, ¿no? Y si También depende de quién se ponga Si nos sale un brasier de este tamaño Con cebra O sea, a lo mejor no me va a prender tanto Me queda claro O sea Vas a oír Prende el conjunto, ¿no? No prende el print Pero fíjate lo que dije hace un momento Me parece que es un poco corrientón Dependiendo cómo utilizarlo Y tú dices que en la intimidad Eso te gusta No, bueno, o sea Puede traer ondita Puede traer ondita Muy bien, eso me gusta Eso de la ondita me gusta Mi querido Roel Por favor explícanos A toda la gente que nos ve A todos los caballeros A todos los amigos De todas las edades, por supuesto ¿Qué es lo que está en tendencia En cortes de cabello? ¿Qué es lo que pueden usar? Por ejemplo Tú estás en tendencia Y ya dijiste que mi querido Adrián también En tendencia en sí Mira, es la pregunta del millón Siempre me la han hecho Y una ocasión dije ¿Qué es lo que está de moda? ¿No? Porque vas a la televisión Vas al radio y te dicen ¿Qué es la tendencia? ¿Qué es lo que está pasando el día de hoy? Bueno, la tendencia La entiendo Y quiero que también ustedes la entiendan ¿Qué es lo que está pasando Con ese look? El look en tendencia Es esta parte que se están rapando Y al igual que se están haciendo Esta línea de lado Y se dejan aquí como un copetón Pero ojo muchachos Chicos, señores Caballeros Chavitos Tengan mucho cuidado Con ese look que se estén haciendo Porque al igual Si es como el color de las chicas Cuando se estaban haciendo Las puntas californianas Si no se lo hacen bien Van a caer en chacales Y ojo Mucho cuidado Porque no es lo mismo Ser un caballero A ser un chacal Ahora que si tú quieres ser chacal Pues adelante Háztelo Yo te digo ¿Cuál es el estilo chacal? Pregúntale a tu mejor amigo O sea Adrián no sabe Que es chacal O no No me digas que no sabes Que es chacal Hay que saber Hay que tener onda Hay que tener estilo Hay que tener estilo Hay que tener estilo Al igual como decía Mi queridísima Lau Dicen que Dicen que con el estilo Se nace O se hacen Yo creo que son tablas Se va creando uno también Hay quien si nace Hay quien si nace Con el estilo Que el estilo para mi sería La personalidad De cada uno de ustedes Pero al igual también Como todo en la vida Si te preparas Y tomas cursos Por supuesto que puedes tener Una imagen de 10 Maravilloso Entonces ¿Cuál es? Dices que no hay tendencia Pero ¿Cuál es el corte de cabello? O la imagen Depende mucho de la personalidad De cada uno de ellos O sea que todo el mundo Puede llegar cualquier Y decirte Oye ¿Cómo vas a cortar el cabello? ¿Qué harías tú con ellos? Depende mucho de la personalidad Lo primero que yo hago Siempre cada vez que llegan al salón Platico con ellos 5 5 5 5 10 Pollos rostizados ¿Ya no te quieres ni ir de ahí? No ¿Ya sabes cómo salen de ahí? La pregunta es si yo voy ¿Qué va a hacer? Pues no sé ¿Qué va a hacer? Exacto Más bien No necesariamente Que vayas conmigo Para que te corte el cabello Al igual Siempre los he invitado Que estamos en Altavista 131 Local 2 Y yo encantado Por supuesto Puedo contestarles Todos sus tweets Todos sus comentarios En nuestra página del salón Y bueno Si tienen dudas Con la imagen Con lo que sea Con la vestimenta Yo encantado Los puedo asesorar Al igual Hasta los puedo acompañar Chancey puede ser tú El próximo ganador Y Laura nos puede prestar Una cámara Y que nos lleve A dar la vuelta por ahí Para que hagamos Un cambio de imagen Totalmente renovado ¿Te gustaría hacerlo? ¿Qué? ¿Qué? Sí A ver Creo que no sé Ahora que diga la patrona No, sí No, bueno Yo encantado de la vida Por supuesto Pero es ir a la calle A buscar a alguien No, no, no Que nos escriban Ya no sé Si no sé Si te escriban a ti O que me escriban A mi página A tu página Ahorita que nos haga favor Mi querida Gris De poner tu página Escríbanos a Pero está poniendo www.salon.com.mx Ahí Que nos escriban ahí Y bueno Tú escoges a quién Y hacemos el reportaje Sí, por supuesto Por supuesto Porque además Te llegas tú a Salón Roel Y es muy chistoso Adrián Llegas y pues bueno Ya te acomodas Te pones tu batita y todo Y lo primero que te preguntan ¿Qué quieres tomar? Tenemos whisky, champaña, café Muy bien Y tú así de Oh oh Coquitos, trufas y todo Bueno, o sea Entonces es una maravilla Que te sientas Claro Súper bien recibido Súper bien Como en casa Así es ¿No? Así es Porque digo No es que llegues Y toda la pose total Digo a lo mejor Ahorita vengo aquí En la pose total Porque vengo con mi Estimadísima Laura Pero no es cierto No soy esto Lo que ven ustedes Al final soy No soy chacal Pero bueno ¡Ay no! ¡No por Dios! ¡No! Pero de vez en cuando Me funciona Quiero decírselo Eso es lo que hace Toda la diferencia Claro Exacto Oigan chicos Vamos a ir a un corte Yo les pido por favor Que no le cambien Regresamos con Adrián Con Adrián Kale Para que nos cuente De estos accesorios No saben Que accesorios Trae para caballero Miren nada más Déjenme les enseño Estas gafas Yo soy fan ¿Sí o no? Yo soy fan De las gafas Que me parece Que esto También le dé estilo A una persona Claro Es un básico Sí Es un básico ¿Estás de acuerdo Adrián? Totalmente Es un básico Adrián nos va Adrián Kale nos va a comentar ahorita Cuáles son los básicos Que sí Que no se puede usar Que pueden usar ustedes caballeros Pero esto nos va a contestar Después de un corte comercial No le cambien Yo soy Laura Estrada Están conectados a lo que ellos piensan Y regresamos aquí En un momentito más ¡Bravo! ¡Bravo! Lo que ellos piensan Continuamos ¡Ah! radio tv.mx transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos radio tv.mx Alfonso Reyes Alfonso Reyes radio tv.mx transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos radio tv.mx Lo que ellos piensan regresamos Amigos que bueno que continúan aquí lo que ellos piensan yo soy Laura Estrada y usted se preguntará ¿Por qué traigo gafa oscura si estoy en una cabina de radio? Pues si tiene toda la razón pero yo tengo aquí la respuesta traigo esta gafa que está extraordinaria ¿A poco no está increíble? Y es un diseño de Adran K. Bueno el diseño de Adran K. Bueno el diseño no es mío el diseño yo lo que estoy haciendo es juntar el trabajo como de varios artistas estoy trayendo cosas de otros lugares y el chiste es encontrar como muchos elementos de expresión los lentes en específico a mí yo soy muy fan de los lentes creo que marcan mucho quién eres como persona y bueno por ejemplo eso si pueden ver la madera está unida en varias capas como sería la madera de la patineta y luego se le da la forma lente son lentes hechos a mano todos de madera y se hace uno por uno y bueno el chiste es que tú puedas son muy ligeros son orgánicos son más baratos que que la tendencia normal de los lentes o sea los lentes ahorita se han convertido en un accesorio básico ¿no? básico y que se puede convertir en un accesorio muy caro o sea los lentes ya se pueden volver o sea el del valor de una bolsa si me explicó sí totalmente y bueno un poquito la idea que yo traía era buscar un rollo orgánico en el que se pudiera encontrar elementos padres para expresarte y yo dije a mí el rollo de la madera me fascinó porque son muy ligeritos y pues este pues es una forma de expresarte a mí me gustaron muchísimo digo ahí podemos ver este una copia como de es una forma de como de carrera ¿no? son modelos exacto que ya conocemos pero pues el hecho de que sean hechos a mano madera que sean más baratos o sea un par de estos valen 950 pesos por ejemplo en la página este y pues no estás peleando contra ninguna marca al final el chiste es que tú puedas tener varias formas de expresarte ¿tienen una marca propia ustedes? sí Rucobomb es la marca o sea y los lentes y todo está entrando bajo la marca de Rucobomb oye pero tienen unos accesorios este la verdad divinos ¿sí o no? le estaba diciendo preciosos nos estaban nos mandan muchos este mensajes y yo les agradezco muchísimo por eso por eso hago este tipo de programa me preguntaban muchos chavos que si hasta dónde está permitido utilizar accesorios los hombres me dicen porque usar esclava con eso yo crecí de que podíamos usar esclava pero yo veo que de repente ya hay collares que hay incluso estaretitos hay brazaletes todo hasta dónde está permitido poder usar utilizar accesorios en los caballeros o sea yo creo que hay hay de todo tipo de accesorios digo nosotros por ejemplo en la página tenemos no sé unas pulseras por ejemplo que son como un clavo o sea una pulsera como un clavo que es algo serio que no tienes que o sea te lo puedes poner con traje ¿sí me explico? o sea no estás no estás rompiendo con la línea de ir formal y es algo serio si te vas a poner a lo mejor el cuerito a lo mejor no iría tanto dentro de ir con traje ¿no? pero si vas con colores lisos vas con la playera lo puedes tener de fuera o sea digo por ejemplo ¿cómo? ¿cómo lo puedes tener de fuera? sí o sea normalmente los hombres traen la cadenita y vienen guardados y traen su crucecita de como lo trae el rubio yo por ejemplo lo traigo dentro pero pero cuando vienes digo en jeans este chamarra te puedes poner jeans con con saco y puedes tener una camisa lisa y puedes tener un accesorio que te haga ver bien ¿no? o sea no clásico moderno sí eres moderno al final del día no es una tendencia nada más para jóvenes ¿sí me explico? o sea ahorita estamos ya tenemos tantos años y ya o sea el chavo ruco que es de donde viene el rucobón la verdad es que es el chavo ruco yo tengo 38 años ¿y ya te consideras ruco? no para nada pero me gusta estamos rechaditos me gusta seguirme expresando claro y no porque la tendencia marca que vas creciendo y el rollo de oficina ya no te puedes poner nada ya no te puedes poner nada ese es un punto muy importante qué bueno que lo tocas Adrián y escúchenlo caballeros o sea no hay edad para sentirte a gusto sí no 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 ¿estás de acuerdo? yo creo que no hay edad para darte gusto exacto ¿en qué? en ponerte lo que se te dé la gana sí sí o no sí estoy de acuerdo que se me antojó ponerme estos lentes y oye pero ay que ya estás muy grande pero a mí me gusta ¿puedo? o sea mi papá mi papá el otro día se puso se puso los lentes le encantaron y dice ay me los voy a llevar y ya sé que se los lleva sin pagar ¿no? sí 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 es tu papá pero se los puso se va se sintió a gusto y así como los usó todo el día o sea sí me explicó al final del día dijo hoy me siento así voy a salir me los voy a poner o sea no tiene nada de malo que tenga él y lo refrescó 65 años se sienta joven va en su coche y se ponga exacto eso es importante exacto se está expresando de cómo se siente ese día en ese momento claro estoy viendo también estas que están divinas no sé si me pueden hacer gris un acercamiento a estas que están maravillosas los diseños están divinos sí sí está y esto perfectamente se lo pueden poner ustedes caballeros no hay problema alguno vean la que trae este yo traigo esta ahorita la que trae Roel y este y ve se ve bien te ves bien vestido no no viene al caso no no altera en nada ni ni tu este no ni tu vestimenta ni a tu persona ni nada la verdad es que yo empecé a ver que hay una tendencia de la pulsera hacia el hombre están manejando mucha piedra están manejando mucho metal este y si viene una tendencia importante de marcas fuertes o sea digo no doy los goles pero si vienen marcas fuertes sacando la pulsera hacia el hombre y viene mucho cuero viene mucha piel de como de pues viene viene piel viene cuero viene piedra este mucho con el reloj esta de piedra está padrísima porque me decías que es de piedra de piedra volcánica esa es de piedra volcánica con una calavera en dorados las calaveras por ejemplo pues es de una es mucho como muy de hombre es de hombre y ahorita la calavera pues está porque al igual Adrián creo que dentro de las pulseras perdón que te interrumpa pero luego en el mercadito y digo vas a encontrar de muchos precios si pero al igual o sea creo que los caballeros si se van a comprar algo que se compren algo bien porque eso les va a funcionar para siempre es como es como un saco como una camisa tú también lo aconsejas a todos los caballeros que nos ven en este momento claro claro es un básico puede ser un básico en un caballero claro y eso de las pulseritas también quítenselo de la cabeza quítenselo de la cabeza de que hay sus pulseritas a ver no no tiene nada que ver eso eso es diferente no es es tendencia la pulsera la pulsera si viene digo mucha gente puede decir no es que la pulsera no o sea es muy de mujer pero la verdad es que ahorita pues te digo vienen en la calavera traen un león traen un buda o sea vienen con una onda masculina o un misex se puede decir también que está marcando o sea una forma de expresarte o sea es una moda al final el día es una moda que hoy va a entrar y me encanta va a tener unos años de vida y luego va a cambiar al final el día esa es pero yo creo que un accesorio no pasa de moda pues digo los accesorios también van cambiando la verdad es que o sea por ejemplo las mujeres usan aretes grandísimos y luego el arete se vuelve más chiquito en los ochentas los aretes gigantes los collares o sea al final el día si se van moviendo pero regresan pues es que toda la moda toda la moda se mueve yo creo que el sombrero por ejemplo o sea durante muchísimos años el sombrero se perdió antes el hombre todos los hombres tenían sombrero o sea en los años veintes no había forma de que un hombre no trajera un sombrero y de repente en los últimos años el sombrero vuelve a resurgir y resurge de una forma elegante y una forma también juvenil y fresca tanto para hombre como para mujer o sea el sombrero se regresa a tener elegancia puedes andar de jeans con sombrero no sé hay unos sombreros preciosos también sí aparte estoy viendo por ejemplo estoy viendo estas son mancuernillas son mancuernillas mancuernillas estoy viendo estas mancuernillas que aparte es lo que te iba a preguntar ¿se utilizan todavía las mancuernillas? la mancuernilla sí se utiliza de hecho la mancuernilla yo creo que es el elemento o de los dos o tres elementos más importantes de cuando traes traje o sea yo creo que son de los que cuando traes una camisa de mancuernilla traes una muy buena camisa ¿sabe? ok si me explico sí es una buena camisa al final la mancuernilla tendía más hacia el smoking y se fue permeando hacia el traje y la idea de las mancuernillas que nosotros utilizamos con como el Capitán América este pues es una forma de expresar no sé es un chiste a mí se me hace como un chiste o sea es un poquito de ser irreverente sí claro y puede llegar mi papá este es muy muy de mancuernilla y las primeras que veo son unos pollos que le encantaron y traen unos pollos o estas de turbillón que son muy elegantes este y pues es una forma de expresarte al final el día es un detalle que que sí que sí destaca o sea al final el día sí destaca en la camisa oye Adrien pero también algo bien importante y quiero que todos ustedes caballeros de todas las edades que nos ven que lo tomen muy en cuenta que no importa la edad que tengas ¿estás de acuerdo Adrien? no yo creo que o si díganme hay que decirles la verdad o sea o si importa o importa más que te sientas tú a gusto con lo que te pongas o sea sí importa verte a gusto pero que darte gusto a ti no a la gente sí estoy de acuerdo que una cosa importante es darte gusto a ti claro y el darte gusto a ti es expresar cómo te sientes ajá sí puede haber sí puede haber elementos que digas no le quedó si me explicó o sea sí puedes decir en algunas cosas sí creo que hay reglas hay cosas que sí no no quedan en qué cosas hay reglas por ejemplo creo que los novios a ver no sé a lo mejor me equivoco digo no me cierro y al igual podemos empezar algo nuevo porque estamos hablando porque estamos hablando de renovar innovar la tendencia y las cosas para que la gente no se cierre no y se puedan aplicar hacer y deshacer y lo que se les dé su gana pero creo que si te vas a casar pues tienes que ir más sí más pulcro sí no yo le llamaría más pulcro pulcro es limpio no sí 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 o sea limpio en cuestión de en cuestión de por ejemplo accesorios con jacket si vas con un reloj puedes llevar una pulsera o sea si te casas y a ti te gusta esto por como tú dices por querértelas poner de onda de gusto puedes si te vas a casar mira ahorita 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 muchísimas de las mancornillas que se están que estamos vendiendo seguramente es esta es para por ejemplo los damos este todos los damos el novio trae unas los damos también de los superhéroes y si me explico o sea es es el grupo es el grupo de amigos expresándose como grupo de amigos entonces no termina de estar mal la verdad es que no termina de estar mal porque es un elemento divertido entre ellos y digo no es que pues no es que traen foquitos o sea si me explico no es tan no es tan ¿por qué no? y por qué no y aunque fuera y aunque fuera sí o sea yo sí y digo obviamente ustedes son los expertos por eso los invito ustedes me van a sacar de mi error yo siempre he pensado que no hay nada mejor ni te va a hacer algo sentir mejor que sentirte bien sí identifícate con el producto si me quiero poner seis pulseras me dicen es que va una pero es que yo quiero las seis mira yo creo hay una frase que a mí me gusta muchísimo que dice que no porque todo mundo diga que está mal quiere decir que está bien claro que está bien ¿se me explicó? o sea no porque todo mundo siga una regla quiere decir que la regla es correcta entonces al final del día todos somos todos tenemos el derecho de expresarnos como como nos gusta claro o sea la gente puede decir que está mal pero a lo mejor esa persona que está cambiando la forma del punto de vista está haciendo la diferencia en todos los demás o sea tú dirías oye no un señor de 60 años con el pelo pintado amarillo medio largo que va a entrar a un corporativo a lo mejor todo el mundo diría está mal pero qué tal si esa persona es Warhol sí ya cambió ya cambió la perspectiva en todos y todos van a cuadrar y va a marcar una tendencia posiblemente desgraciadamente como decíamos hace un momento o sea quien marca tendencia son ustedes o sea toda la gente que está en la televisión son muy responsables de lo que está pasando en nuestro país por qué porque si tú estás rubia y te pones los pelos amarillos color sacate vas a ser tendencia y si tienes muchos seguidores por supuesto que todos van a querer parecerse a ti entonces sí mucho ojo con esa parte de cada de cada una de la gente que nos está enseñando de lo que está pasando en nuestro país con la moda pero también dijimos hace un momento que es un punto muy muy importante de la moda lo que te acomoda de la moda lo que te acomoda porque si como tú dices o sea en una junta en un corporativo donde se mueven a otros niveles yo si vería como que extraño que me llegara el vicepresidente o el dueño de la empresa con el cabello explotado sí ¿no? ¿segurado? pero si el otro día dijiste que no te gustaba ni la chapita ni el polvito no es que no me gusta eso en un hombre para mí no con todo respeto digo vaya o sea con todo respeto a mí no me gusta eso en un hombre no me gusta un hombre maquillado no me gusta ver a un hombre salir con un hombre y ver lo que trae polvo perdón o sea disculpa o sea pon tú que pon tú que sea válido Roel y tú lo comentabas en otro programa es válido que un hombre se ponga un hombre se ponga polvo se ponga gloss y salga con las uñas ¿con brillo? no 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 bueno a ver vamos un corte no 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 es válido no es válido corte a ver estamos no les vayas ¿quién sabe? lo que ellos piensan continuamos Radio 2 Radio TV.mx transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira, yo voy a ser muy abierta y voy a hablar tal cual. Yo no tengo absolutamente nada contra nadie, mucho menos con quienes tienen otras preferencias sexuales. Hablemos directamente de los gays. No tengo nada, incluso tengo muchos amigos muy queridos, los amo, los admiro, lo que ustedes quieran. Antes se daba mucho el que solo los gays se maquillaban, solo los gays usaban pulseras, solo los gays usaban collarcito y cositas así. Sí, totalmente es cierto. Creo que es un error porque obviamente independientemente de la preferencia que tú puedas tener, es válido ponerse lo que quiera. La preferencia está en otro lugar. Exactamente, la preferencia está en otro lugar. Yo le preguntaba a Roel si es válido que un caballero se maquille, se ponga polvo, se ponga brillo, se ponga incluso... ¿Cómo se llama? Corrector. Corrector, porque yo ni me pongo... Corrector, porque eres hermosa. Ay, qué divino. Yo no me pongo y traigo aquí plazas, ¿no? Este, y dice Roel, yo, yo, Laura, a mí no me gustaría que mi novio salir con mi novio, obviamente respetando por supuesto todo. A mí no me gustaría salir y que mi novio saliera polveado como polvorón, ni con el labio brilloso lleno de gloss o con la uña brillo. No, pero no exageres. Con brillo, porque hasta eso también, los hombres sí se dan, se hacen manicure y pedicure. Mira, acabo de hacer una boda, digo, y no es que la haya hecho yo como wedding planner, sino trabajé y peiné a la mamá, a la mamá del novio, peiné a la hermana. ¿Y qué crees? ¿Qué? Me tocó peinar al novio y le di su manita de gato en su carita. Y el señor al final, el papá del novio me dice, no te olvides de mí. Y es un médico cirujano. ¿Qué es manita de gato al novio? Manita de gato, bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay que explicar, explícanos. Manita de gato es matificada. No, 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 espérate, calma, calma. Polvito para las fotos de la boda, válido. Polvito para las fotos de la boda, válido, porque son las fotos de tu boda. Sí, exacto. Pero polvito para las fotos de la boda, en parte, en parte, en parte, en parte. Pues yo también en la misma fiesta, media fiesta y me retocan. Sí, exacto, exacto. No, pero es como la entrada triunfal, como siempre. Y el novio bailando con el mejor amigo. No, 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 es más allá. Y eso ya es después de las copas, que muchas veces pasa. Muchas veces pasa. Muchas veces pasa. Muchas veces pasa. Así es que si tú tienes por ahí un secretito, bueno. Ahí después no lo cuentas. No, 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 la manita de gato, bueno, al igual es matificar la piel, que no es un maquillaje, sino solo es una crema, un primer, para que no brilles. Y salgas bien en tus fotos, porque digo, si es tu boda, pues, ¿por qué no verte limpio, verte pulcro? Pero tampoco que te pongas la plaza de maquillaje y cosas así. No, 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 no. No, pero para las fotos de tu boda, que te hagan polvito. Ah, y Photoshop. No, pero ¿qué crees? Y salir el martes a comer tacos y luego al cine y andar con polvito. Antes de que te bañaste, oye, antes de que te bañaste, porque yo cuando voy a echarme los tacos, me ponen a borrar unos panes y así me voy. No, 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 pero al igual, digo, si. ¿Con el taco que te vas a comer? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y más si es de maciza, ¿no? ¿Por qué? Ay, no, qué bueno. Oye, este, no, bueno, en la foto, en la foto, digo, o sea, ¿para qué te vas a maquillar? Si con el Photoshop ya te has hecho todo el. A ver, mi querido Ruel. Ruel maquillista de las estrellas. Maquillista de las estrellas, estilista de las estrellas, dime una cosa, ¿qué está permitido, qué es válido para los caballeros en su rostro? ¿Qué sí pueden hacer y qué no se debe de hacer? Pues mira, no se debe de hacer que te pongas maquillaje en exceso, que uses demasiada base, que uses demasiado polvo para que no parezcas polvorón. ¿Polvorón o qué? Polvorón, polvorón. Polvorón, como decías tú, este, que no te excedas, o sea, la chapa, digo, tampoco, no, no te pongas chapas, si vas a hacer unas fotos, bueno, a lo mejor al fotógrafo le echas la mano y puedes ponerte un poquito, o si vas a hacer televisión. Otro, afeitarte, afeítate, sí, afeítate muy bien, si eres con la barbita crecida. Loción básica, se lo suplico. Loción básica, claro, claro. Incluso puede ser hasta pirata, no tiene que ser original, pero bueno, yo te recomiendo la original. O sea, rico. Pero que huelas algo, y bárrate, no sé, té, té, limón. Ay, comprense esos para desodorantes hasta del coche, pónganse, pónganse algo. Claro, pero pónganse algo para que huelan bien, bueno, y lavarse la cara tres veces al día también, es muy importante para que no padezcan de acné, de granos y cosas así. Ahorita el hombre ya también es muy de cremas. Las uñas siempre bien recortadas, hombres, muy importante. Ok, bien recortadas, cero brillo en las uñas. Cero brillo en las uñas, pero sí se pueden, pero sí se pueden hacer manicure. Sí, manicure sí se puede, pero no, pero no, por piedad, se los imploro. Pero eso hablamos de una tendencia a que seas mucho más pulcro, porque al igual, a lo mejor a ti te gustan cabrones, machotes, con el... Bueno, el hombre debe ser limpio, ¿no? A ver, es que a ver, regresamos al punto, si te gusta chacal, quédate con el chacal. Si te gusta un hombre de traje, vete con un hombre de traje. ¿Por qué? Te digo yo porque trabajo en el salón y tengo muchas clientas y todas me cuentan sus broncas con los novios, con los maridos y qué es lo que está pasando. Unas dicen, bueno, este se pasa de que la verdad no se arregla. Cuando nos conocimos iba todo perfecto y después cayó en la fodonguez. ¿Sabes qué es lo peor? Que los hombres le exigen a la mujer muchísimo. Le exigen, ya engordaste, oye, ya se ve que te pasaste un poquito de peso, oye, peínate bien. Y ustedes, la panza que se la dejan como cheleros, la verdad, los hombres, independientemente de que deben de estar pulcros mínimo, yo me fijo muchísimo en los zapatos, en la dentadura y en las manos de los hombres. Pero deben de oler rico. Pero imagínate darle un beso a un güey que le huela la boca. No, no, no. No quiero saber otra cosa. Pero tú sabes que la perfumería está hecha, o sea, la mujer tiene mucho mejor olfato que el hombre. Sí. Mucho mejor. O sea, entonces la perfumería de hombre realmente está diseñada para la mujer. O sea, el atractivo es que el hombre huela rico para que a la mujer le atraiga. Claro, claro, claro. ¿Qué me explico? Es un móvil de jalar a mujeres. Claro, claro. Y es lo que yo digo, o sea, a mí me parece, a ver, levanten la mano aquí de los dos caballeros que tengo. ¿Quién trae loción? Ah, sí. ¿Y dónde me la ponen que no huelo? A ver, ven acá. No, sí, cómo no. Ah, si hueles, ¿cuál es? Hollywood de Chanel. Ay, huele rico. Siete machos. Oigan, yo sí les quiero pedir. No necesitan siete machos, solo necesitan uno y la cama. Y sé buen macho en la cama. Y si no sabes tips, pregúntame, yo te voy a decir cuáles son. Roberto, bueno. Es que tratar con mujeres. Oye, tratar con mujeres. Sí, claro, imagínate. O sea, 25 años tratando con mujeres, te juro que muchas veces digo, o sea, voy a dar una conferencia. Es que deberías, ya te tardaste. Una conferencia para ellos. ¿Por qué no organizamos una? Pues vamos a organizarles, invítalos. Sí, va. Y por supuesto, va a estar padrísimo todo lo que ellas quieren. Todo lo que ellas quieren saber de ellos. Pero ya nosotros pensamos, ¿dónde quedó? Es que no es lo mismo que tú, exactamente, es diferente. Es diferente. Sí, es diferente, es diferente. Porque, bueno, tú trabajas con mujeres. Bueno, pero a ver, Roel, entonces para no hacernos bolas y para que los caballeros que nos ven en este momento queden absolutamente claros, ya dijiste qué es lo que sí deben de hacer. ¿Qué es lo que no, no, no se puede hacer? Pues que no, bueno, ya dijimos lo que sí y lo que no. Ya me dijiste lo que sí, me dijiste que no se deben de cargar tanto el polvo. Poquitos, hay unos polvos que incluso son transparentes. No tienen ni color para matificarte. En este caso, como platicaba con Adrián, nos digo, tú no te ves mal. O sea, nada más. Ay, gracias, Dile. Ay, no, gracias. No, 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 no. Me sentí mucho mejor. Malditas. No, o sea, una chineadita a lo mejor un poco para matificar la piel o emparejar. ¿Pero le pondrías? No, 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 además viene de la playa. Viene de, o sea, trae un color diferente. Ok, una pregunta, mi querido experto, estilista y maquillista de las estrellas. ¿El brillo de los hombres? No, no, no. ¿Cero? Cero. Ok, muy bien. ¿Cuando van a darse manicure que es válido? ¿Cero el brillo? Cero brillo. Nada más que se corten las uñas y que se quiten los pellejitos de aquí, de los lados y tanta. ¿Delineador para los hombres? Sí, eso sí lo pueden usar. Porque depende, si eres hipster. Claro, sí, va en la personalidad, va mucho en la personalidad. Yo soy no. Ok. Ok. En tu caso. Ok, tú no, sí. En tu caso. O sea, yo creo. Voy a poner a cinco personalidades. Yo en lo personal creo que es, sí, uñas cortadas. O sea, no traes la uñita un poquito larga. Ay, no. Qué asco. No, o sea, aunque sea de que se me olvidó. No, no, no. Que es igual, si me explico. Sí, claro. O sea, que te está parado. Empiezas a la playa y ves a tu amigo. Juanete, sí. La uña cae y dices, oye. Ay, no, asco. ¿Sí me explico o no? Sí, claro, no, no. Este. Definitivo. O sea, definitivamente la piel, pues sí te cuidas la piel. No, no me pondría yo polvitos. Sí me, sí me trato de cuidar al final del día. Pues no quieres tampoco traer manchas si no quieres, o sea, no lo quieres traer. Ajá. Y sí te vas a lavar la cara. Digo, no sé si tres veces al día lo haría, la verdad, pero en la mañana sí me, sí sería algo importante. Desodorante. Obviamente desodorante, este, loción, ¿sí me explico? O sea, limpio. Los dientes. Limpio, bien limpio, ¿no? Bien limpio. Pero limpio, limpio. Eso, eso no, este, eso no les quita absolutamente nada. ¿Con un bría no? No, no, no. La un bría eso no les quita en absoluto. Porque eso es algo también que... No, hay muchas cremas para que te pongas que... Sienten que pierden la un bría cuando están usando algún tratamiento. ¿Qué utilizas crema? Mira, yo no uso, yo uso crema, pero... La mayoría de los hombres no. Uso, uso crema normal, o sea, uso crema para la piel. Y tengo una crema y un bloqueador para la cara. Yo vivo en el sol, la verdad, y el sol sí, pues es lo peor que hay ahorita. O sea, el sol te mata la piel de una forma muy agresiva. Sí, caray, sí. Y un bloqueador de cara, la verdad es que sí ya es básico hasta en la ciudad. O sea... Y no solo por la ciudad. Aquí con estas luces también necesitamos un bloqueador. Sí, un bloqueador. Y eso no estás hablando de... O sea, no te estás yendo al extremo si me explico de... Ay, no, al contrario, tú estás cuidando la piel porque... Pues tiene muchas cosas. Al final del día te alcanzo la piel. Y fíjate que a ellas sí les gusta que se cuiden la piel, ¿eh? ¿A los hombres? A ellas sí les gusta que se cuiden la piel, que se arreglen, que tengan su kit, su neceser de productos para la belleza. A ellas les gusta. Bueno, no a todas, a mí no me gustaría. Mira, yo un hombre normal, como bien dice Adrián. Que tenga su cepillo, su pasta de dientes, y que tenga su inforción. Ah, no, claro, su pasta de dientes. O sea, que tenga su bloqueador. Sí, pero que no tenga su... Un hombre sin pasta de dientes ya estamos... Ya estamos en una cueva, ¿no? Sí, no, eso es un fábrico, ¿no? A ver, alguien me tiene que ayudar este día porque luego es tan contra de mí. Lo que ellos piensan, continuamos. Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Deja que la imagen alcance tus oídos Lo que ellos piensan. Regresamos. Ay, amigos, pues bueno, si supiera, ya, ya, ¿para qué le digo en qué quedamos? Pero mire, que quede muy claro, mi querido Roel, estilista y maquillista de las celebridades, de las estrellas, que por cierto, tienes unas cápsulas con Maxine Goodside. Así es, todos los viernes. ¿Estás haciendo todos los viernes a qué hora? Estamos, pues no tengo todavía así en específico en qué momento estoy pasando, pero es de 12.30 a 1 de la tarde. Con mi querida Maxi Preciosa que le mandamos un beso. A ver, antes de irnos, mi querido Roel, dime tres sí y tres no para los caballeros que nos están viendo en este momento. Tres sí, cortate el cabello, afeítate cuando tengas que afeitarte si no eres hipster y cuídate los pies. Tres no, no te excedas en el polvo si te vas a poner un poquito de polvo, no te dejes las uñas largas y no dejes de lavarte los dientes. Es que de verdad. ¿Podemos agregar rapidísimo a loción, por favor, que huelan algo? Porque a veces huelen a caldo de pollo. Sí, ah, y siempre, por favor, ponte una locioncita para que hueles rico. Hay que cambiar lo de hombres con lo que está saliendo. Exacto, si no se lava los dientes, no se lava la loción, ¿sabes qué? Hay que salir con otra persona. Sal más, mi reina. No, pero sí, que se apliquen en eso. Perfecto. Mi querido Roel, vamos a ver lo de tus conferencias, que próximamente darás unas conferencias que me encanta la idea. Por supuesto. Los temas los daremos a conocer aquí. Bueno, claro. Pero por supuesto. Y nada más, yo te pido, por favor, que nos des el teléfono para la gente, para que vaya. Y de verdad no sabe qué atención tan, una atención personalizada. Y qué maravillas y las mejores tendencias, bueno, las tendencias, este, que... Al igual, ya cuando estén ahí, platicamos y vemos qué es lo mejor que le quiere a cada uno. Que lleguen, se sienten, a ver qué me queda y tú sabrás qué hacerlas, ¿no? Perfectamente. Les voy a dar la página del salón y de ahí hay varios links para que se vayan y vayan viendo todo lo que estamos haciendo. Es www.salonroel. Está apareciendo ahorita en la pantalla, claro. www.salonroel.com.mx Ok, ahí me pueden buscar. Te noto muy serio, Roel. ¿Pasó algo en tu conferencia? No, no, no. ¿Con Adrián o algo? No, nos vemos en el próximo programa. Lo pusimos en su lugar. ¡Ah! Imagínense, dos contra uno, que ya me tocará. Tuvimos, tuvimos que poner las reglas claras. ¿Pasó algo, Roel? Prejuicio, simplemente. Me apareciste muy serio. No, no, no. Me sorprende. Es lo braquet, no puedo hablar muy bien. No, ya se la toquen. ¿Qué es lo que se le va a hacer? ¿Eh? 56162402. Muy bien, precioso. Muchísimas gracias, mi querido Roel Hermoso. Gracias a ti, mi Laura. Estilista de las estrellas y celebridades. Te amo, te quiero. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a preparar lo de las conferencias. Te quiero. ¿Eh? Claro. Yo también te quiero muchísimo más. Bueno, y aquí estamos despidiendo el programa. Vean nada más qué belleza, qué maravilla. Qué maravilla. De verdad que los accesorios, algo que te da estilo son las gafas, mi querido Adrián. Sí, estoy de acuerdo. Tres sí, tres no, para los caballeros, para la gente que nos ve en este momento. Tres sí, sí a los accesorios, sí a expresarse bajo tu personalidad, definitivo, exprésate quién eres, o sea, no seas un copycat de los demás. Un copycat. Sí, o sea, expresa quién eres, no porque viste a alguien en la revista tienes que copiarlo a él. Que además ni te queda. O sea, sé tú, sé tú, al final es una expresión interior. Así es. Tres, no, obviamente, no a la patanés, definitivamente no a la patanés, no a ser un cochinazo, o sea, el cochinazo no entra. ¿Cochinazo a qué te refieres? Pues no, o sea, te debes de importar, o sea, debes de tener gusto por ti, y al final es lo mismo, es una expresión, entonces, pelo limpio, uñas cortadas, o sea, lo normal, no, no salir de, no va a un extremo, lo normal. Claro, claro. ¿En cuestión accesorios? ¿En cuestión accesorios? ¿Tres sí o tres no? Definitivamente, o sea, tres sí a, por ejemplo, mancuarrillas en camisa, definitivamente la mancuarrilla es un súper toque en la camisa. Sí a jugar con los elementos elegantes, sí hay que jugar con los elementos elegantes. Entonces, buscar ser orgánicos, al final el día es una forma, la piedra, el cuero, digo, yo no soy muy de pieles exóticas ni nada por el estilo, porque voy en contra de, o sea, es un apoyo a la naturaleza también, en la forma de expresarte, creo que es importante. Y digo, a mí me encantó la situación de los lentes de madera, me encanta, creo que pues creo que marca una forma orgánica, algo, es algo que se puede, ¿no? Es la naturaleza al final ya pegado con nosotros. Y aparte, ¿sabes qué es lo que me gusta? No pesan. Sí, no pesan, son súper livianos, súper livianos. Mi querido Adrián, seguramente mucha gente se está preguntando, ¿dónde podemos conseguir esto? ¿Dónde podemos, este, buscar, Adrián, estos accesorios? ¿Dónde te pueden buscar? Ahorita... Está apareciendo tu dirección en la pantalla. Sí, tenemos rucobon.com, es la página, mandamos a toda la república, en 48 horas tienen su producto en domicilio y tenemos un centro de distribución en Altavista, en el plazo Atlamaya, Altavista y Periférico. Ay, mira, pues muy cerca de dónde estás. Cerquita de mí, Altavista 131. Muy cerca de dónde estás. Ahí los vamos a tener los accesorios. Claro. Ay, también con Roel. Sí, vayan. Sí, para que hagamos unión. La unión hace la fuerza. Exactamente. Se hacen su corte de pelo y se llevan su accesorio. Yo les digo que les queda y que no les queda. Señores. Exacto, exacto, maravilloso. Oigan, chicos, de verdad no saben cómo les agradezco. ¿Quedó alguna duda, alguna cosa que quieran agregar? Esto. Mira, pues... Esto está maravilloso también. Sí, es para los caballeros. Este es una mochila de piel. Este... Es la que traigo yo ahorita con mi computadora. Porque también la puedo usar yo. Para la lab, claro. Me gusta. El chiste es que no sea un portafolio fijo, sino que puedes andar, si eres joven y no quieres andar vestido de secretario de salud, puedes andar... Es cierto. Secretario de salud. No, pero es que le vi un portafolio. Este le quedaría mejor. Ah, sí. Y este... Bueno, pues... No, pues puede... O sea, te ayuda, ¿no? A que también te expreses de una forma joven. O sea, no es un portafolio, es una mochila. Hasta eso me gusta para mi neceser, fíjate. Ah, fíjate que sí. Oigan, pero entonces estamos de acuerdo en que... Ponerte y usar lo que a ti te guste, independientemente de que sea moda o no moda. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Totalmente. Mi querido Roel y Adrián. Totalmente de acuerdo. Uno es feliz con lo que le guste, con lo que se ponga. Oye, pero es que no te queda, te ves mal. Perdón, a mí así me gusta. La crítica externa no es válida. Exactamente. No, al final ya uno debe de sentirse y expresarse como se siente por hoy. Maravilloso. Es como con el peinado, que muchas veces los peinas y de momento dicen, es que no soy yo. Yo por eso al final les digo, a ver, si quieres meter la mano, mete la mano, date tu toque y tan tan. Exactamente. Y ya piensan que con este... Sí, claro. Ay, no, bueno. Mi querido Roel. Bueno, mi querido Roel, no sabes qué placer tenerte siempre con nosotros aquí en lo que ellos piensan. Es un placer. Para mí es un honor estar aquí contigo, porque de verdad me divierto y me la paso increíble. Muchísimas gracias. Un programa de 10. Muchas gracias, precioso de 10 eres tú. Mi querido Adrián, un placer, de verdad, qué gusto. Muchísimas gracias por estar aquí. No, muchas gracias. Y esperamos vernos pronto, ¿no? Claro que sí. Para más novedades que traigas y todos sabes que esta es tu casa. Claro que sí, muchísimas gracias. Al contrario, al contrario, muchísimas gracias, pero principalmente muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por sintonizarnos aquí en Lo que ellos piensan. Yo soy Laura Estrada. Y pues bueno, nos vemos pronto. Por favor, espero que ya los hayamos sacado de todas sus dudas. Y si no, pues bueno, vean el próximo programa. Venimos otra vez. Y vienen otra vez. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas tardes, noches, días. Yo soy Laura Estrada. Bye. Bye. Lo que ellos piensan, con Laura Estrada. Radio TV.mx presentó Radio TV.mx presentó